Profesor, nos interesa mucho saber, el año pasado celebramos las bodas de oro, 50 años de la institución emblemática San Martín. Estamos ya próximos a cumplir el 51 aniversario. Cuéntenos, ¿cuáles son las actividades que se han programado por el aniversario del colegio? Muy bien, ustedes saben que celebrar un aniversario más de nuestra institución adoptiva, para nosotros los sanmartinianos siempre es un detenernos en nuestro quehacer diario para reflexionar sobre nuestro trabajo que hemos hecho con anterioridad. Tú mismo lo has dicho, las bodas de oro ya pasaron, fueron un éxito para nuestra institución y estamos próximos a celebrar los 51 años. Para este aniversario tenemos planificado un sinnúmero de actividades. El día de hoy, por ejemplo, hoy viernes 14, hemos ya tenido el concurso interno de matemática, segundo concurso interno de matemática, dirigido a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria y a todos los estudiantes del nivel secundaria. Todo el equipo de matemática está participando en ello. De igual manera, estamos coordinando también la jornada de limpieza, que es lo que tiene que ver con el reciclaje. Y en la noche tenemos una actividad muy importante, que es la elección y coordinación de reinas sanmartinianas. Eso ha marcado un hito en la historia de Sechura. Siempre nosotros, como institución educativa, hemos sido ejemplo para otras instituciones en cuanto a ese evento. Mi felicitación y saludo a todas las profesoras y profesores que trabajan en ese comité. ¿Cuántos candidatas van a participar de esta elección? Nosotros tenemos 20 secciones, por lo tanto, tenemos 20 candidatas en el nivel secundaria. Tenemos 18 secciones en el nivel primario y ya tenemos ahí las reinitas y también tenemos 3 secciones en el nivel inicial. ¿Va a haber desfile también? Sí, muy bien. Y de igual manera, el día domingo, 16, tradicional en nuestra provincia, tenemos desfile y desfile en la Plaza de Armas a las 9 de la mañana. Naturalmente vamos a participar toda nuestra institución educativa. Nuestros 1.525 estudiantes, nuestros 72 docentes y personal administrativo y de servicio y nuestro comité de padres que ahí también nos estarán apoyando. ¿Otras actividades, profesor? El día lunes 17 de junio estamos poniendo el concurso de argumentación y debate, identidad cultural, sechurán y globalización. El día martes 18 estamos viendo lo que es la actitud del deporte. Tenemos el trote y ciclovía, el drill gimnástico y tenemos también charlas dirigidas a los profesores y padres de familia oncon salud, loncheras saludables, prevención del cáncer, antiestrés laboral y sus consecuencias, cuyo expositor sería un docente del sex. El día miércoles 19 tenemos el segundo evento dirigido por escritores de nuestra provincia de Sechura, con la participación del comité de lector y con todos los profesores del área de comunicación. También tenemos para ese día la final del concurso de matemática. El día jueves tenemos un evento dirigido a toda la juventud que aquí se educa en cuanto a la orientación sexual. Nosotros sabemos que por diagnóstico que hemos tenido en nuestra institución educativa, los chicos que ya terminan cuarto y pasan aquí en tu año secundaria y también egresan de nuestras aulas, a veces no tienen las oportunidades y buscan otras formas de cómo expandir su juventud. En este caso vamos a hacer una feria de orientación sexual para el día 20 y también tendremos una feria de expocultura con todos los profesores de arte. El día viernes 21 de junio para nosotros será un hito en la historia de nuestro colegio San Martín en cuanto a lo educativo. Para ese día tenemos lo que nosotros, el Ministerio de Educación le ha llamado el día del logro. Para el día del logro tenemos un equipo responsable del día del logro. Están participando casi todos los profesores de área en el nivel secundaria, en el nivel primaria también todos los profesores de área, pero más responsabilidad a los profesores del segundo grado de primaria por los éxitos que hemos tenido en la evaluación censal. Estamos en el primer puesto a nivel de la provincia de Sechura y nosotros queremos seguir ratificando esos logros. En el nivel secundaria los logros son amplios, los profesionales que tenemos en distintas partes del Perú nos avalan como una institución prestigiosa y en el nivel inicial los niños se forman como una buena base para una educación del futuro. Entonces ese día del logro para nosotros va a ser trascendental, porque ese día del logro nuestros padres de familia, la comunidad, se podrá enterar de lo que en el Colegio Nacional San Martín de Sechura se está tratando de implementar en cuanto a las corrientes innovadoras de las sesiones de aprendizaje para que estos aprendizajes sean significativos, aprovechando el contexto sociocultural que tenemos. Tenemos, por ejemplo, las actividades productivas que hoy día se desarrollan por parte de la empresa minera Fosfatos de la Vale, ¿no? Tenemos la comunidad campesina, pero también somos ricos en un espacio natural y cultural que Dios nos ha dado como una bendición para todos nosotros. Entonces desde ese punto de vista y transversalizada en todas las áreas, nuestros estudiantes van a saber lo que es el día del logro para ellos. Para el día 22 de junio tenemos la Quintana y el Campeonato Magisterial preparándonos con un antesala para el día domingo 23 de junio, que será nuestro tradicional paseo de antorchas y comparsas y nuestra serenata por aniversario. También la invitación a todos los artistas que quieran participar ese día. Y para el día lunes 24 de junio nuestra gran ceremonia central por nuestro 51 aniversario. Estaremos terminando el día martes 25 con nuestras fiestas de gala para los tres niveles. Que todo este aniversario lo hemos preparado con mucho cariño y con mucho amor, sobre todo valorando lo que tenemos en casa. Más que todo está dirigido para todos nuestros estudiantes que aquí se educan. Gracias.